Estamos colocando en lugares que hemos detectado que tienen un grave problema de colillas. Hicimos los primeros en Playa Norte. Ahorita acabamos de poner otros dos con los pescadores de Playa Sur. Igualmente a 15 días que los dejé ahí, fuimos a la limpieza la semana pasada y muchas colillas igual. Las colillas causan múltiples daños tanto a la persona que está fumando como a la naturaleza. Una colilla de cigarro se calcula que puede contaminar hasta 50 litros de agua. Es uno de los residuos que más se detectan en las limpiezas de playas. Es el segundo residuo más encontrado. Y se calcula que de 6 billones de cigarros que se fuman al año, 4.5 quedan integrados en la naturaleza. El gran impacto que tienen ellos es que contienen muchos productos químicos que son contaminantes, como por ejemplo el cadmio, la nicotina, el tolueno. En cuestión de salud, se calcula que al año 7 millones de personas mueren por ser fumadores.